Aquí don Eduardo de Guatemala pregunta a Pastor Orlando, ¿la parábola de las diez vírgenes tiene que ver algo con el rapto de la iglesia? Ya, ahí viene, este... Ahí viene. Depende, depende, depende de don Jonás, depende de don Jonás. ¿Y por qué? Ya lo metieron en el cuento y no ha dicho nada. Yo estoy aquí recuperándome y estoy metiéndome en el veloz. Dale, don Jonás, está sano, está sano. Depende, es que hay gente que cree que tiene que ver con el rapto, depende de la interpretación escatológica de las personas. Yo creo que para mí el enfoque no es ese. Yo creo que esto se trata de que el señor viene inminentemente y esta es una imagen de cómo se conducía una boda. Había procesión, la gente llevaba torchas, había lo que se llaman vírgenes que eran asistentes de la que se iba a casar. Y entonces Jesús está tomando esta imagen muy conocida para su audiencia y la está utilizando. Pero ahí hay un punto importante. Yo creo que el mensaje es que no importa donde la venida del señor te encuentre, el asunto es que te encuentre bien. Esa es una manera en que se puede interpretar. Y algunos van a estar muy activos, otros van a estar quizás durmiendo, pero tienen la antorcha, tienen aceite. Entonces, para mí que esto no se trata de rechazar gente porque tenían aceite y se durmieron y ahora se van a ir al infierno. Para mí que eso se trata de varias cosas. Uno, Jesús viene. Y dos, viene por su pueblo. Eso es garantizado. Tres, que el pueblo de Dios tiene que estar en una relación correcta con el Esposo, en actividad como Él lo manda, llenos del Espíritu Santo y a la expectativa de que un día, muy pronto, estas cosas que estamos viendo van a terminar y vamos a ser arrebatados y vamos a vivir juntamente con Él. El centro es la venida del Señor y la relación que su pueblo está teniendo con Él. Lo demás, pues, se ha interpretado de tantas maneras que a veces la gente se confunde. Y yo, en verdad, que no me meto en esa conversación. Pastor Juan Carlos, ¿qué piensas? El versículo 13 de esa parábola, que es Mateo 25, para aquellos de los que no saben dónde está, dice, velad pues porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, obviamente, la parábola se introduce diciendo el reino de los cielos es semejante a, y da este ejemplo, diez vígenes, cinco prudentes, cinco insensatas. Entonces, está hablando de que la gente no acepta al Señor, otros aceptan al Señor. Pero está hablando del mundo entero o de la iglesia como tal. Está hablando de toda la gente. Porque aquí está una ceremonia de boda donde se invita el novio, la novia, las amigas, las que están listas, las que no están listas. Y al final, obviamente, los que sí saben que ha de venir son los que están adentro. La gente de afuera no sabe que hay un matrimonio por medio. La gente que no conoce a Cristo no sabe lo que estamos nosotros diciendo. Pero yo sí creo que se refiere a un mensaje claro de que hay que estar activos en las cosas del Señor. Pero yo sí concuerdo con el Pastor Orlando de que en esto se ha, tal vez, exagerado, ¿verdad? Y asustado a la gente para que se esté revisando, ¿verdad? Qué tipo de virgen soy, ¿verdad? Y el aceite puede ser solamente el haber aceptado a Cristo. La figura del aceite es una... Una lámpara sin aceite no sirve para nada. O sea, ¿qué gana usted con una lámpara si no tiene aceite? Entonces, para mí, otra preparación. La rama sin el pámpano, igual. Correcto, sí. Y le dan a ver diferentes interpretaciones y aplicaciones de que es estar lleno del Espíritu Santo. Cosa, cosa que... No es hablar en lenguas o que he escuchado. Y da espacio para incorporar algunos factores, pero yo creo que la parábola es más profunda entre más sencilla se vea. Porque nos llama a estar atentos y nos dice que nadie sabe el día y la hora y que lo que hay que estar es listos. Esa es toda la enseñanza. Preparados, listos, atentos. Velados. Velando. Despiertos en la obra, en nuestra propia vida individual, en nuestra actividad como iglesia. En fin, todo lo que está relacionado en nuestra relación con Cristo. Excelente. Dice aquí Doña Luisa desde Venezuela. Necesito orientación sobre el capítulo 15 del libro de Juan. Si no doy fruto, seré anulada y no tendré esperanzas. Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted, Doña Luisa? Yo creo que con Dios siempre hay esperanza. Yo creo que ese capítulo, ese capítulo de hecho, habla de que antes de cortar esa matica, dice vamos a hacerle un surco, vamos a ponerle el agüita, vamos a ponerle los fertilizantes, o sea, vamos a cuidarla. Y si aún cuidándola más tiempo no da fruto, ahí la cosa se complica. Y yo creo que así es con Dios. Yo creo que Dios siempre nos da otra oportunidad, otra. Siempre Él está pendiente de que alguien nos llame cuando estamos tristes, que alguien nos levante cuando estábamos pasando por situaciones difíciles. Por eso es tan importante la iglesia, porque la iglesia se encarga de eso, de cuidar la gente. Si la iglesia es muy grande, pues para eso existen los grupos pequeños. Entonces uno siempre vamos a tener a alguien que nos escuche, alguien que nos cuide, de alguien que esté pendiente de nosotros. Y yo pienso que eso es lo que Dios realmente anhela. Yo creería que siempre hay una nueva oportunidad. Dios es tan bonito y tan amoroso con nosotros. Lo que pasa es que hay algunos que abusan de eso. No, yo sigo pecando y no importa, porque a última hora yo me arrepiento y Él vuelve y me perdona. Y yo pienso que Dios es lindo, es lo máximo, pero no podemos jugar con ese amor. Y yo creo que cuando dice lo limpiará para que lleve más fruto y ya vosotros estáis limpios, yo creo que ahí ya nos pone en contexto, ¿verdad? En dónde estamos nosotros ubicados. La advertencia del versículo 4 es permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, separado. O sea, la única manera en que yo como creyente no lleve fruto es que me separe. O sea, que deje de ser creyente. Pero es imposible. Habría que ver qué es lo que la hermana se imagina de dar fruto. O sea, qué tipo de fruto está pensando ella. Pero todo creyente, hijo de Dios, da fruto. Tal vez no lo da como usted lo espera, que al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero todos damos fruto. Y si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos da fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe, mansión, humilde, templanza. O sea, es imposible no dar fruto. Pero lo que dice aquí la Biblia es permanecer. Si usted no permanece, ahí sí está. No hay nada que se pueda hacer. Y no solo espiritual, es una realidad. Es una realidad. Y el campesino y el que siembra sabe que si usted en una rama no permanece pegada al pámpano, al tronco, por así decirlo, pues tiene una muerte natural. Así que ni siquiera necesita una gran revelación del Espíritu porque estas parábolas, estas comparaciones, para usted en términos más cercanos, que hace las Escrituras y hace el Señor, es para que podamos entender fácilmente. Y cualquiera sabe que una ha separado la rama del árbol no vive. Así que creo que es muy fácil de comprender cuando vemos la naturaleza de un árbol y lo que sucede con las ramas y los frutos. Pero también creo que es importante hacer la aclaración que nosotros tenemos que permanecer unidos. O sea, la congregación, la iglesia es importante. Es muy importante. También el Señor hace la comparación con el cuerpo. Y si uno ve un hueso se sale, un hueso fuera del cuerpo se muere inmediatamente, porque es el resto de tejidos, lo que lo alimenta. Es igual que una matica. Si una ramita se cae, pues esa ramita se muere. Pero creo que tiene también todo que ver con la congregación. Es importante estar congregándonos, tener un lugar donde damos cuentas, tener un lugar donde nos conocen, donde podemos crecer, donde ven nuestros talentos, donde nos ayudan a hacer cada vez cosas mayores para el Señor. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.